Hoy es viernes, estamos muy felices y contentos de presentarles a ustedes esta sección de hondureños en el extranjero, compatriotas, con nacionales, hombres y mujeres que fuera de estas tierras dejan muy en alto a nuestro país, a Honduras, y nos representan dignamente en diferentes áreas laborales, artísticas y demás en todo el mundo. Hoy es un honor y un privilegio para nosotros conversar con Johanna Oliva, conocida como Gen Chibi, y si me equivoco en la pronunciación, Johanna me corrige por favor, porque es una joven diseñadora y amante de la biología e historia de las culturas. Actualmente vive en Londres, Johanna, y se ha caracterizado precisamente por diseñar, por crear personajes ficticios de las redes sociales, pero por supuesto adaptados al pensar y al sentir de todos los hondureños. Johanna, es un gusto saludarle, muy buenos días para nosotros, y para usted pues buenas tardes, entenderemos, ¿qué tal está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ayudos desde yo a Andrés. Es un gusto Johanna conversar con usted el día de hoy. Cuéntenos cómo nace su inspiración, quién es Gen Chibi y exactamente cuál es el objetivo principal de crear estos personajes ficticios. Bueno, creo que la mayor inspiración que tengo es que a mí siempre me ha gustado investigar. Me gusta leer mucho, siempre veía documentales con mi papá, entonces somos una familia bien investigadores, y pues me di cuenta de que hay muchas cosas en la cultura hondureña que la gente no investiga o es difícil encontrar, pues me he tomado mi tiempo para buscar libros en todas las bibliotecas acerca de diferentes secciones o temas de historia hondureña, y eso me inspiró un montón, y yo, ah, bueno, voy a dibujar. Qué bueno, Johanna, cuéntenos, ¿qué refleja el Gen Chibi que usted realiza de parte de Honduras? ¿Qué es lo que expone de nuestro país? Me gusta exponer las cosas buenas, y quiero especialmente poner mi trabajo para los niños, que es algo que pongo accesible para ellos, tengo varias cosas que son gratis para descargar para niños y para profesores, porque Honduras tiene mucho bonito que ofrecer, o sea, tenemos mucha, muy buena gastronomía, y aparte turística, y aparte de la biojía es lo que más me gusta, y la cantidad de aves, de reptiles que nosotros tenemos, y cómo mezquiar eso con Emilia, de ahora, de la cuestión de las caricaturas que hay para niños, entonces quiero meter más y aparte hondureña, adentro de caricaturas, y que los niños puedan ver y sentirse identificados, divertirse con eso. Johanna, ¿cómo crear de los personajes tradicionales de nuestro país, como por ejemplo las imágenes que estamos viendo, la Guara Roja, el ave nacional, crear ese personaje ficticio que, como usted hoy lo indica, crea y lleva a los niños a un mundo diferente, a una realidad alternativa, pero no desligada completamente de lo que pasa a nivel de Honduras? Bueno, creo que hay que ver también, hay que entender el contexto de estos personajes, entonces, por ejemplo, he creado una serie de Magic Girls, de hondureñas, que a gente le gustó mucho, pues, primero me pongo a investigar, que es una Magic Girl, porque en Japón gusta tanto, es Magic Girls, entonces me pongo a buscar todo eso, e intento llegar yo también con Honduras, y me pongo a investigar con Honduras, qué tipo de, qué parte de la cultura se puede prestar para combinario, o sea, porque hay que tener miedo a esa combinario, porque nosotros seguimos combinando nuestra cultura con el resto del mundo, y es la globalización, pero es eso, es combinario, pero sin tratar de perder nuestra esencia. Sí. Ahora, Johanna, quizás algunos nos preguntamos, ¿qué tanto deja este arte económicamente hablando? Ah, por mi, a nivel de, a nivel de, manejo mi trabajo. Sí. Ah, bueno, soy diseñadora gráfica, me la doy en 2017 a finales. Ok. Y ahora ya estoy, en Honduras ahorita estoy estudiando animación computarizada. Ok. En el de, ay, voy a sacar algo de eso, por cierto, pero lo que más trabajo es, por ejemplo, hago instrucciones para niños de, de cuentos, trabajo mucho también con publicidad en redes sociales, más que nada es trabajo independiente, los clientes vienen y me dicen, ahorita hay uno buenísimo que ya voy a publicar en mis redes, pero que ella me, ella vino y me dijo, voy a crear un cuento garífuna y quiero que me ayudes con la ilustración. Y yo, perfecto, hay que investigar, tú platicame, cómo hay aparte de garífuna, cómo, qué es lo que quieres representar y eso. Y es, es saber moverse, eh, no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Conozco mucha gente que, que vive de esto en Honduras también y fuera de Honduras. Y también que ahora esto con las redes sociales, con internet, está abierto al mercado internacional. Y hay más facilidad, Johanna, ahora con el internet de publicar el trabajo y específicamente este que usted realiza a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ahora Tik Tok también. ¿Dónde podríamos, dónde podríamos, Johanna, encontrar su, su trabajo, visualizarlo en redes sociales? Aquellas personas que están interesadas de repente también contactarla. Bueno, yo más que nada manejo Instagram. Ok. Pero sí intento poner mi nombre en todos lados y es algo que yo recomiendo mucho a cualquiera que se quiera meter en esto. No tengas miedo a mostrar tu trabajo, eh, porque yo que tal vez tú digas, es que no me gusta de todo. Va a haber un cliente que va a decir, eso es exactamente lo que necesito. Uh-huh. Entonces, me puedes encontrar en, en Instagram, siempre como Jen Chibi, eh, Instagram, Facebook, Tik Tok, eh, también manejo mi correo. Y cualquier, si hay, y si hay profesores mirando esto, tengo varios materiales de, de bicentenario, tengo juegos para niños que se imprimen, todo gratis, eh, porque mamá también es profesora. Entonces, me gusta compartir esto con diferentes estudiantes. Johanna, nosotros le agradecemos mucho por su tiempo, eh, le agradecemos enormemente por compartir su experiencia, su trabajo. Estamos viendo en redes sociales, eh, estamos viendo precisamente en pantalla, Johanna, perdón, en redes sociales, en Facebook, en Chibi, ahí lo pueden ver, está publicado todo el trabajo que realiza Johanna, eh, la pueden contactar también por ahí, también para, de repente algún consejo también, ¿verdad, Johanna? Muchas personas que trabajan en este arte, como usted le indica, eh, ven el profesionalismo de Johanna y le piden un consejo, y bueno, eh, para que sea maestra también para los que nos interesa esto. Sí. No, yo soy abierta, sí, y las personas me quieren preguntar, hey, ¿cómo haces esto? ¿cómo haces yo otro? Yo ya digo, yo ya digo, a mí no me gusta guardar información, es como, si tienes el talento, vas a saber, vas a saber utilizar las formas. Johanna, para finalizar, ¿hay una técnica en específico para realizar este tipo de trabajo, o hay, hay, hay una diversidad de técnicas? Hay, trabajo más que nada en digital, pero sí, me gusta experimentar muchísimo, entonces, aquí puse, por ejemplo, cosas que hago en, en tradicional, Ok. Y acuático, trabajo más en tableta, pero, eh, si alguien me dice, es que yo no hago trabajo digital, no importa, hay, puede, hay varias maneras de, eh, traspasar algo tradicional, algo digital, hay, 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 hay sin fin de maneras, eh, es muy, muy, conviene muchas cosas. Bueno, Johanna, muchísimas gracias una vez más, aquí son las 8.31 de la mañana, ¿qué horas tiene ahorita en Londres? Uy, aquí creo que son las 3.30. 3.30 de la tarde, bueno, Johanna, muchísimas gracias, ha sido un honor para nosotros y un placer, y sus palabras finales, por favor, para irse a la entrevista. Bueno, es un gusto, gracias por invitarme, en serio, y atentos en enero, de otro año, porque voy a estar terminando mi animación, de ya sucia, una animación en 3D. Excelente, vamos a estar muy al pendiente, Johanna, muchísimas gracias y bendiciones. Gracias. Que estén muy bien, cuídese, Johanna Oliva, quien nos ha acompañado el día de hoy, precisamente, para hablar, pues, sobre su talento, su arte, y sobre cómo deja en alto a Honduras, viviendo en Londres, y, pues, haciendo esta técnica del hinchib, y estos personajes ficticios que se adaptan a la realidad, no solamente de Honduras, sino que también, por supuesto, de otros países, en el mundo que pasan dificultades. Vamos a continuar con mucha más información a esta hora de la mañana, Alejandra Rivera está lista para tenernos más aquí en Honduras. Gracias.